Bueno, además de actuaciones, como hemos comentado antes, de mantenimiento o de emellecimiento en nuestra ciudad, también acometemos actuaciones de seguridad en algunos lugares en los que detectamos riesgos que queremos que es necesario evitar. Y en este caso hablamos de una actuación concreta realizada en dos lugares del municipio. Uno en la calle Grumete Diego, en la parte elevada que tenemos en la calle Grumete Diego, y otro en Francisco Pizarro, en el barrio de Buenavista. En estos dos lugares nos encontramos con pequeños taludes, un desnivel alto, en el cual hay un aparcamiento en esa zona, en el cual, debido a este desnivel, hay un riesgo evidente de que un vehículo, debido a un despiste, pueda acabar cayendo por este desnivel, llegando a crear un peligro evidente con riesgo a la ciudadanía, que es lo que pretendemos evitar. En este caso, en la calle Grumete Diego, hablamos de la instalación de una vionda de una longitud de 132 metros, que, como he dicho, se trata de evitar este riesgo, como en la foto se puede apreciar. Y en la calle Francisco Pizarro es un lugar con una dimensión más pequeña, en este caso se instalará una vionda de 16 metros, que intenta evitar el riesgo de que supone estacionar en un lugar adyacente a unos patios privados de las viviendas, en el cual los vehículos pueden caer en ese lugar. Procedemos, como he dicho, a la instalación en estos dos lugares de esta vionda y esto requiere una inversión de 30.000 euros. Ya los trabajos, como se pueden ver, en Grumete Diego ya han empezado y terminarán próximamente, porque esto es una obra de una envergadura limitada que lleva… el plazo de ejecución es un plazo breve. ¿Tanto en Grumete Diego como en Francisco Pizarro en alguna ocasión se han producido accidentes? Sí, en Francisco Pizarro no lo recuerdo, lo queremos evitar antes de que suceda. Aquí en Grumete Diego, si en alguna ocasión algún vehículo ha deslizado por esa pendiente, no ha ocasionado problemas a ningún vecino que tenga constancia, pero evidentemente creemos que es el momento de acometer eso y evitar este riesgo.